Son familiares que lloran a una de las víctimas de los atentados de ayer. Los funerales se han sucedido hoy en varios puntos de la capital afgana. Y los hospitales siguen llenos. Quienes tuvieron la suerte de salvar la vida cuentan su dramática experiencia. Me vi rodeado de cadáveres y pensé que era el único que había sobrevivido. Vimos cadáveres, brazos y piernas por el suelo, como en las películas, pero esta vez era real, cuenta esta mujer, que ayer esperaba para subir a un avión cuando se produjo la explosión. Pero los atentados no han disuadido a muchos de volver esta mañana a probar suerte en el aeropuerto, unos 5.400 según Estados Unidos. Tenemos muchas necesidades y por eso superamos el miedo y arriesgamos la vida viniendo aquí. Viernes, día señalado en el Islam, en esta mezquita de Kabul, los fieles acuden a rezar y a escuchar las palabras del imán. En estos 20 años, los americanos no han hecho nada fundamental que nos permita ser autosuficientes cuando se marchen. Extinguido el humo de las bombas, algunos afganos ansían ya recuperar la vida cotidiana. Queremos que el gobierno cree empleos cuanto antes, que abran los bancos y que la situación se estabilice. Los aviones han vuelto a despegar de Kabul a la espera de que el martes los talibanes tomen el control del aeropuerto.